Desde hace aproximadamente dos meses, un grupo de vecinos de Rosa Iris en Pérez Celedón comenzaron a sufrir debido al mal estado de una alcantarilla, donde se cree salen aguas negras. Varios adultos e incluso niños presentaron cuadros de vómito, diarrea y además de dengue, debido a la contaminación que segrega esta alcantarilla. Esto tiene mal, a raíz de dos o tres meses de que esta alcantarilla está con una hediondez espantosísima y donde los niños de edades de entre los 15, 13, 10, 11 años han tenido problemas de diarrea, vómitos y también lo que es el dengue. Porque esta alcantarilla está taqueada y nosotros hemos ido a las dos instituciones como son el Ministerio de Salud y también la Municipalidad y quedaron de darnos respuesta, pero ya tienen más de dos meses que no nos han dado respuesta y estamos también esperando respuesta de esas dos instituciones. Don Pedro, uno de los vecinos afectados, asegura que interpusieron la denuncia del caso ante la Municipalidad de Pérez Celedón, donde les indicaron que los visitarían para darle seguimiento. En la comunidad afirman que la situación es cada vez más difícil, el olor se vuelve insoportable en horas de la tarde e incluso deben buscar alejarse de la zona para poder comer. Es un poco difícil, es un poco, como le digo, ya tan complejo, porque digamos, ya cuando son las 3 de la tarde el olor es tan insoportable y nosotros lo que tratamos de hacer es que sacar a los niños un poquito hacia adentro, porque el ediondés se viene hacia adentro y a veces llegan visitas con niños aquí y los niños, hay unos niños ahí de 4 años, de 3 años que están con vómitos y diarrea, la mamá casualmente hoy los llevó a Levay porque es insoportable el olor y el agua que corre, porque no corre hasta allá hacia abajo, sino que se queda estancada ahí. Y cuando usted sale, eso mismo contamina, porque es una contaminación, ya no se llama contaminación cruzada, sino que es una contaminación de agas residuales que están ahí estancadas. Los vecinos desean una solución pronta a su problema, principalmente por el bien de su salud, y confían en que las diferentes entidades del gobierno local respondan a su petición. En SN, sus noticias, quisimos buscar el detalle de este caso en la municipalidad de Pérez Celedón. Sin embargo, daremos seguimiento a esta denuncia en los próximos días, ya que en la institución se encuentran de vacaciones. ¡Gracias!